Un saludo al Partido Comunista Brasileño en su centenario de parte de toda la militancia del Partido Comunista Paraguayo. A las camaradas, a los camaradas, a toda la militancia del Partido Comunista Brasileño de O Partidão, como bien es conocido en el Brasil por toda la clase obrera, nuestros mejores deseos para que este centenario marque el rumbo de crecimiento de la estrategia revolucionaria para el Brasil y de la colaboración de la clase obrera y el campesinado brasileño para la revolución mundial, para la lucha por el socialismo, comunismo, que es tan fundamental en estos tiempos de crisis estructural del capitalismo y que encuentran en el Partido Comunista Brasileño un oponente estratégico frente a esta crisis y además con propuestas para su superación desde la perspectiva de la Alianza Social Obrera Campesina y Popular. Camaradas, do Partidão, un saludo con toda la fuerza desde el Paraguay y a sabiendas de que, como bien decía el poeta brasileño Ferreira Goulart, quien quiera hablar de la historia brasileña tendrá que hablar del Partido Comunista Brasileño o si no, estará mintiendo. Salud PCB, salud al centenario del Partido Comunista Brasileño.